Hola, mi nombre es Gladysa Yarzagoetia. Soy una abogada mexicana que decidió hacer su LLM en Estados Unidos. Decidí San Marys porque definitivamente es una de las mejores escuelas donde sientes esta vibra hispana que realmente te hace sentir en casa. Para nosotros es muy importante tener conocimientos y relaciones entre negocios entre México y Estados Unidos y creo que es una muy buena oportunidad de presentar y hacer la barra y poder convertirte en abogado en Estados Unidos. Así que para mí fue una gran decisión, que no me arrepiento, al contrario, estoy muy contenta de hacerlo. El apoyo que recibimos como estudiantes internacionales realmente es increíble, así que totalmente puedo recomendarlo. Gracias por ver el video.